Vamos a usar herramientas estadísticas avanzadas para monitorear el aprendizaje de los alumnos y el impacto de la inversión en docentes, escuelas y nuevos programas de estudio. Vamos a reformar los programas de estudio de las escuelas normales para que puedan informar a los futuros maestros en las competencias necesarias para el aprendizaje de nuestros niños y nuestros jóvenes. Vamos a implementar el enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el nuevo modelo educativo, brindando los recursos y capacitación necesarios para los docentes. ¿Qué es lo que podrían esperar los cuadrenses de Ricardo May en caso de llegar a los TINs? Con mucho gusto. Son muchas, pero déjame destacar dos muy concretas. Cuando el PRI en 2013 aumentó el IVA en la frontera, pues claro, a 3.000 kilómetros de distancia desde la comodidad del escritorio no se dieron cuenta del daño que le estaban haciendo a la economía de la frontera porque aquí se compite directamente con la economía de los Estados Unidos. Por eso yo he hecho un compromiso y hoy no quiero reiterar que en su actual vamos a bajar el IVA a la mitad. Eso va a permitir que esta región recupere competitividad. ¡Gracias! El pionero en maquila, pues ahora es pionero en innovación. También es que le damos los medios de comunicación a todos los partidos políticos, ahora en las contiendas. Pues cubrir con equidad como lo están haciendo, cosa que se les agradece mucho. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera! ¡Gracias amigos! ¡Gracias!